¡Levántate conmigo, por favor! Pues claro, tú tienes tres hijos, Berto, y seguro que te han sorprendido muchas veces con frases buenas. De repente sueltan una frase buena que normalmente se queda en el ámbito de la familia. Pero esta noche vamos a hacer algo especial. Vamos a leerlas junto a algunas más que nos han mandado otros padres y con las que luego haremos otro libro de frases célebres de niños. Ya sabéis que todos los beneficios van a parar a la Asociación contra la Fibrosis Quística. Y así, de este modo, unos niños ayudan a otros. Muy bien. Entonces, empiezo yo. Creo que tú tienes dos de tus hijos, ¿de verdad? Yo tengo material. La primera es de Andrea Alcántara, que tiene seis años. Andrea estaba hablando con sus padres de un niño del colegio y les dice, he roto con Alonso, ya no somos novios. Y sus padres le preguntan, ¿por qué? Y Andrea dice, porque iba muy deprisa. No, no, no. Los padres muy asustados dicen, ¿pero qué es eso de que Alonso iba muy deprisa? Y Andrea dice, sí, que cuando va por el patio va tan deprisa que no hay que lo pille. Ay, qué lindo. ¿Me toca? Sí. Cuando mi hijo tenía seis años y apareció en el salón con una erección terrible. Y apareció así. Entonces, claro, estábamos viendo la tele. Entonces, todos miramos. Nadie quería romper el hielo, ¿no? Miramos y él dice, mirad, se me ha puesto el pene furioso. A mí me pareció que es una descripción inmejorable de lo que significa una erección. Es mejora la de la RAE. Tengo otra de erecciones con niños. ¿Quieres que me la guarde o...? Espera, voy a hacer una yo y luego haces la otra erección. Te la completo luego. Vamos, vamos haciendo... Sí, una de erecciones y otra de otra. Esta es de Diego García, que tiene tres años. Un día su padre le preguntó, Diego, ¿a ti te gustaría subir en un avión? Y Diego dice, sí. Y su padre dice, ¿y a dónde te gustaría ir? Y dice, Diego, a Mercadona. Me he acordado de otra. Me he acordado de otra, que no es de erecciones. ¿No es de erecciones? Así, ¡oh, esta es buenísima! Íbamos por la calle y de repente mis hijos, los tres, empiezan a decirme que quieren un... ¿Cómo está? Un maldito pony. ¡Papá, queremos un maldito pony! Un maldito pony, un maldito pony. Y yo, ¿pero qué es un maldito pony? ¡Un maldito pony! Pues se enfadan. Además, si no los entienden, se enfadan. ¡Ay, un maldito pony! Pero, ¿qué es eso? Pues se enfadan por la tele, ¿eh? Yo, de verdad, chicos, no sé lo que es maldito pony. Estaban viendo un canal de dibujos en inglés y estaban escuchando la canción y en inglés dice, my little pony, my little pony. Y sonaba, my little, maldito. Maldito. Pequeño pony. Pequeño pony. Maldito pony. Y de paso aprendemos un poco de inglés. Un poco, sí, sí. A mí no me viene mal. Luego te cuento la de la erección. Vale, no, ahora después. Yo hago otra y haces la erección. La erección llegará, no os preocupéis. Está llegando, está llegando. Está a punto. Está ya la cosa caldeadita. Ya viene. Bueno, Eva Truchado, de cinco años, solo cinco años, volviendo del cole una tarde, le dice a su padre, papá, en el patio había un pájaro muerto. Y su padre, Eva, no lo habrás tocado, ¿verdad? Y Eva dice, no, estaba muerto. Y suave. Mi otro hijo más pequeño, también un día volvió a aparecer con la otra erección. Es algo que en la familia Romero, pues supongo que la primera elección se celebra. Entonces apareció también en el salón. Y este, claro, es mellizo, tiene una hermana de la misma edad. Y entonces, pequeñito, yo que sé, tendría cuatro o cinco años. Y dice, mira, mira, mira lo que hago. Y su hermana va y hace... Y dice la hermana, ¡Qué guay! ¿Cómo lo haces? Y dice, no sé, me sale solo. La siguiente frase es de Andrea y Ana Montero, de seis y tres años. Estaban un día Andrea y Ana jugando con sus peluches y su madre les pregunta, ¿qué hacéis? Y Ana dice, jugando a los médicos de los animales. Y su madre, pero los médicos de los animales tienen un nombre. Médicos de los animales, a ver si lo sabéis. Y como no lo adivinaban, la madre les da una pista y dice, vete. Y dice Andrea, ¡A la mierda! Bueno, dejamos aquí las frases de niño, porque hemos hecho un completo de elecciones, así está bien.